Buen día, gracias por acompañarnos en esta nueva edición del ciclo Diálogo Última Hora 50 Años. Una cita semanal desde el Facebook de Última Hora y que forma parte de las propuestas para nuestros seguidores, de Paraguay y de todo el mundo por supuesto, en el marco de las celebraciones por las cinco décadas de historia que este año cumple Última Hora justamente. Siempre por supuesto con el lema Lee la Verdad, estamos transmitiendo en vivo desde los estudios centrales de Última Hora digital ubicado en el microcentro de Asunción. Así que un saludo para todos nuestros seguidores del Facebook. Hoy estamos en compañía del profesor o doctor Victorio Auxilia Dávalos. Yo no me voy a poner a leer su currículum, la verdad sí. Le sugiero que lo busquen en Google o en otros buscadores con ese mismo nombre poniendo solamente con ASIC. Verán el enorme currículum porque si nos ponemos a leer su currículum nos va a tomar probablemente todo el programa. Así que, profesor, buen día. Buen día, Adrián. Buenos días a todos los seguidores de Última Hora Facebook. Es un gusto estar aquí con ustedes conversando sobre temas estratégicos 50 años después de la fundación de Última Hora y también del Tratado de Itaipú. Coincidentemente, profesor, coincidentemente. Si vamos a hablar de Itaipú, esta semana que se canceló la deuda oficialmente. Vamos a hablar de esa deuda y de cómo nos afecta su cancelación o cómo no. Bueno, esa cancelación de la deuda, profesor, por la construcción de la represa, ¿es un hecho histórico? ¿Podemos calificarlo de histórico? Totalmente. Es un hecho histórico y muy importante para nuestro país, puesto que tenemos dos centrales hidroeléctricas binacionales, Itaipú y Yaceretá. En el caso de Yaceretá, no sabemos realmente cuánto es la deuda real y tampoco sabemos qué tarifa tiene exactamente, ¿no? Aplicamos una tarifa allí definida después de la nefasta negociación de inicio de la década de 1990 y que la ANDE paga del 1 de 23 dólares el megavatio hora, pero siempre a cuenta de una facturación que la población desconoce. ANDE sí, pero la población desconoce, que es mucho más de lo que paga la ANDE, ¿no? Y por otro lado, tenemos una central hidroeléctrica binacional, en este caso Itaipú, que está totalmente pagada, es decir, no tiene deuda. Y eso es un hecho histórico porque Paraguay, en este momento, tiene un patrimonio gigantesco. Ahí en el río Paraná, a la altura de Hernandarias, ¿no? Un patrimonio gigantesco del punto de vista, diríamos así, patrimonial, ¿cierto? Pero como activo, pero también como producción de energía limpia para el país. Y eso es realmente algo estratégico. Es un hecho histórico, sin ninguna duda. ¿Qué implicancias puede tener para nosotros, profesor? Bueno, en primer lugar, el hecho de que hayamos pagado una deuda de una central que, para construirse, tuvo que capturar u obtener recursos externos, ¿verdad? Porque el capital que aportaron la ANDE y la Electrobras en ese momento, 100 millones de dólares, era una ínfima parte de los costos directos, ¿no? Y el hecho de que hayamos pagado la deuda, y una deuda que, de acuerdo, podemos discutir, ¿no? Este, su origen. Yo creo que el hecho de tener ese patrimonio importante, es de por sí, este, una implicancia positiva. Tenemos un activo, un patrimonio, una generadora de energía limpia que está allí, y que pertenece el 50% en igualdad de condiciones a Paraguay. Es decir, al Estado paraguayo, al pueblo paraguayo. No a los gobiernos, al pueblo paraguayo. Eso es muy importante que tengamos nosotros en cuenta, porque en todo momento habla de los estados parte, de las altas partes contratantes. Es decir, se refiere al Estado paraguayo. Y la población paraguaya hace parte del Estado paraguayo, no solamente el gobierno, ¿no? Entonces, tenemos una central cuyos costos a futuro son costos muy bajos. Muy, muy bajos. Costos operativos muy bajos. Y eso representa una gran oportunidad para un país que está en crecimiento, está en una transformación productiva, una transformación económica, con un bono energético, sí, con una disponibilidad de energía limpia, pero también con un bono demográfico, en el sentido que tenemos gente joven que está ingresando al campo laboral, y por lo tanto hay que encontrarles fuentes de trabajo. Y no hay desarrollo industrial, no hay desarrollo industrial sin energía. Y el hecho de que tengamos energía abundante, y además limpia, lo cual es un sello verde para el país, y que tengamos gente joven, energía joven desde el punto de vista humano, para trabajar, tenemos todos los elementos para que tengamos un desarrollo socioeconómico disruptivo, toda vez que tengamos políticas públicas, acordes con los tiempos y con ese desarrollo, y principalmente gente honesta, íntegra, administrando los recursos públicos. Yo creo que eso es fundamental. Con esa imagen de tener gente honesta, íntegra, administrando los recursos públicos, y también en todos los otros poderes del Estado, podríamos dar seguridad para que vengan inversionistas extranjeros, porque el capital no está en Paraguay. El gran capital, es decir, el dinero, para que nosotros podamos apalancar ese desarrollo, está muy bien, tenemos fuerza de trabajo, tenemos gente joven, tenemos energía, tenemos recursos, pero hace falta capital. El capital está fuera del país. Y para que nosotros podamos atraer ese factor de producción que complementa a la fuerza de trabajo, que complementa los recursos que tenemos, debemos tener unas condiciones favorables para que el capital venga acá y se instale. sin eso podemos pensar cualquier política pública, pero si no tenemos esas condiciones favorables, muy difícilmente vamos a tener las inversiones y el capital externo para apalancar ese desarrollo socioeconómico. Tenemos entonces la oportunidad de transformar nuestro transporte. El transporte en la actualidad consume cerca del 40% de toda la energía que se consume en el país. Mucho más que la energía eléctrica. La energía eléctrica es 18%. ¿Transporte público, privado? ¿Se incluye todo el transporte? Todo el transporte. Transporte público de pasajeros, transporte de cargas, que también es muy importante, transporte particular, individual, cerca del 40% de toda la energía. Y nos estamos transportando con base en combustibles fósiles totalmente importados y cuyos precios no dependen de una decisión nuestra ni de nuestros recursos, sino son precios internacionales muy volátiles, muy volátiles, y por lo tanto tenemos una vulnerabilidad en el transporte cuando muy bien podríamos tener un transporte verde, un transporte que utilice nuestra energía eléctrica sobre la cual tenemos mayor control, es energía eléctrica nuestra, las tarifas las podemos definir, claro, en el caso de las binacionales en conjunto con nuestros pares, es decir, con las otras partes, pero de hecho es mucho más estable la cuestión de precios de la energía eléctrica, que además cuando pagamos la energía eléctrica, ese dinero que pagamos por la energía retorna al país, mientras que cuando pagamos el litro de gasolina o de diésel en una bomba, en una estación de servicio, nosotros estamos pagando prácticamente 70% o 65% o 70% algún comercializador de combustibles fósiles que está fuera del país, esa plata va fuera del país, mientras que cuando pagamos acá la energía eléctrica, esa plata a partir de ahora se va a quedar en el país, eso es muy importante, es un dinero que le va a entrar a la ANDE, le va a entrar al Estado, va a entrar a los contratistas, es decir, a la gente que trabaja para Itaipú, en la margen derecha, es decir, en Paraguay, entonces es un dinero que se va a quedar acá, y podríamos tener un transporte totalmente verde, es decir, con energía eléctrica y también con biocombustibles, con biocombustibles, tenemos también una gran oportunidad de tener combustibles producidos artificialmente con base en aceites vegetales, en aceites animales y también en la caña de azúcar, en los cereales, se puede producir etanol y biodiesel, que serían dos biocombustibles fundamentales que podrían conjuntamente con la energía eléctrica aplicada a la movilidad, tener un transporte verde, lo cual podría ser un, Paraguay podría ser un ícono mundial de transporte verde. Claro, eso es un sello importante. Volviendo a la deuda, profesor, de Itaipú, terminó siendo de 63.500 millones de dólares, según lo informaron las mismas autoridades el día del pago de la última cuota. ¿Es una deuda justa, profesor? Bueno, difícil de responder. Lo que uno podría decir es una deuda acordada, convenida y con la cual estuvimos de acuerdo como gobiernos por lo menos, sin olvidar que hubo muchas críticas históricas con relación a esa deuda. Comenzando por su origen, los costos iniciales previstos eran de 2.8 a casi de 3.000 millones de dólares en el proyecto en el año 74, 1974. Claro que esos costos directos tuvieron modificaciones a lo largo de la historia, inclusive de la construcción de la central, porque hubo modificaciones. No obstante, inclusive haciendo un ejercicio de colocar los valores efectivamente desembolsados en todos los años y que llegó a un pico en los años 1980, 81 y 82, cuando estaban terminando las obras civiles, estaban comenzando los contratos con las obras electromecánicas, los equipos electromecánicos. Entonces, considerando esos costos, esos desembolsos anuales, directos para la construcción y llevando todo a un valor presente al año 74 y haciendo una estimación rápida que está en una publicación de mi tesis doctoral, se puede observar que, inclusive considerando un error de cálculo de los ingenieros a más de un 20-25%, que podríamos estar hablando en origen de sobrecostos del orden de 30% a 50%, como mínimo. Pero son costos que nosotros en este momento no podemos auditar, ni siquiera mediante la Comisión Binacional de las Contralorías de Paraguay y de Brasil, porque la nota reversal que hemos firmado hace un par de años, esa nota reversal permite que la Contraloría de Paraguay y la Contraloría de Brasil, que se llama Tribunal de Cuentas de la Unión, solamente pueden auditar cinco años precedentes. Y esta deuda se formó principalmente en la segunda mitad de la década de 1970 y durante la década de 1980. Es decir, muy difícilmente podamos auditar esos contratos que están bajo siete llaves en algún lugar en los archivos de Itaipú. Además, están todas las críticas referentes a beneficios que recibió Brasil al inicio cuando no podía pagar la tarifa que provenía del cálculo del anexo C, así como estaba escrito. Y después, lo que se llamó la doble indexación, cuando después del año 1997, que yo creo que es un ícono también ese año, pues se firmaron los contratos finales de las tres líneas de préstamos que habían quedado, que se agruparon en tres segmentos y que tenía previsto justamente culminar en el año 2023 todos los pagos. También, en esos contratos se había considerado, además de los intereses que corren sobre la deuda, un ajuste del propio saldo, una corrección monetaria del saldo. Cosa que para nuestro sistema bancario no existe, no existe ese tipo de cosas. Existe en Brasil, pero cuando se trata de reales, de la moneda local, no cuando se trata en dólares. Entonces, también tuvimos ese problema durante 10 años que se resolvió durante el gobierno de Nicanor, Duarte Frutos y de Lula en su momento y se dejó la doble indexación, es decir, Paraguay no paga esa doble indexación desde el año 2006, 2007, aproximadamente, en el programa de Nicanor, no paga, pero sí la pagan los brasileños. Si la parte de nosotros no pagamos, se le transfirió a las concesionarias brasileñas, en una tarifa especial que ellos tienen, hace parte de uno de los componentes de la tarifa de repase que le dicen en Brasil, que es la tarifa de Itaipú más algunos encargos, entre ellos financieros y del sistema eléctrico brasileño, que se le colocan a la tarifa y es lo que los brasileños pagan del otro lado, las concesionarias. Ahora, esa deuda de 63.500 millones de dólares que hemos pagado, lo pagamos durante muchas décadas y no hay que perder la perspectiva histórica, porque si no queda como un logro de este último gobierno, ¿verdad? No, esto lo pagamos todos, es decir, ¿de dónde viene esa plata? Esa plata no es del gobierno paraguayo, no es de la entidad binacional que fabricó dinero con una impresora en la entidad, proviene del pago que hacen la ANDE y la Electrobras por la compra de potencia, el contrato de potencia, la compra de energía finalmente, ¿verdad? Y por tanto, es la energía que venden Electrobras y ANDE a través de sus sistemas eléctricos a los usuarios. De los 63.500 millones de dólares los pagamos los paraguayos, los usuarios paraguayos del sistema eléctrico y los usuarios brasileños. 4.200 millones pagamos nosotros, 4.200 millones y 59.000 millones, casi 60.000 millones los usuarios brasileños. Es decir, la mayor parte de esa deuda, fíjese, nosotros pagamos 4.200 millones de dólares, es lo que pagamos de la deuda, aproximadamente, haciendo un cálculo rápido. Y en este momento, pagando 4.200 millones de dólares, tenemos un patrimonio que es paraguayo, en 50%, que es 10 veces más que ese valor como mínimo. Entonces, es una implicancia, fíjese, lo que significa haber pagado esa central. Pagamos 4.200 millones de dólares y tenemos un patrimonio que está allí, real, que es 10 veces más de lo que pagamos. En igualdad de condiciones con Brasil. Y yo creo que eso no hay que olvidarlo, porque si no, el discurso se vuelve político. Cuando se olvidan los hechos, se vuelve un discurso político y se hace un uso político. Pero siempre tenemos que ir, y es una cuestión que tenemos muy en claro ya en la Universidad Nacional de Asunción, en la Facultad Politécnica, con los estudiantes y con los colegas, de basarnos en hechos, no en cuestiones ideológicas o discursos políticos, sino más bien en hechos. Ahora, hablaba de que no se puede auditar de que esta comisión que se crea ahora mediante nota reversal, que pueda auditar simplemente los cinco años precedentes, es así, ¿verdad? ¿Habrá alguna forma de auditar todos los años precedentes, profesor? ¿Será posible eso? ¿Es necesario para empezar? Yo creo que por una cuestión histórica, y diríamos, yo como investigador, claro que me interesaría hacer por lo menos un estudio, ¿no? Lo que fue esa deuda, ¿no? Vas por interés académico, ¿no? Porque yo creo que por más que existan culpas en el pasado, ¿cómo vamos a hacer para que esas culpas sean pagadas, ¿no? Es decir, hay gente que falleció, empresas que desaparecieron, en fin, algunos administradores, ¿no? Entonces, va a ser muy difícil que tengamos una consecuencia, diríamos así, de esos estudios, pero del punto de vista académico, ciertamente sería interesante, ¿no? Para eso, tiene que haber un acuerdo de ambas partes, es decir, del gobierno de Brasil y de Paraguay, que digan, bueno, aquí están los archivos y si quieren hacer todos los estudios, ¿no? Es decir, una transparencia total de lo que se dio en Itaipú, comparar con costos de la época, ¿no? Y considerar también cuestiones que son históricas de la historia de la economía mundial, porque tampoco hay que olvidar que en la década de 1980, las tasas de interés del sistema financiero internacional fluctuaron y se elevaron, ¿no? Es decir, el costo del dinero que era hasta la década de 1970, era un costo bastante estable, 3 a 5%, pasaron a la década de 1980 a fluctuar y llegaron a 18% al año en el sistema financiero internacional. Si bien los préstamos que se dieron a la entidad Itaipú binacional fueron principalmente de Electrobras, pero Electrobras capturaba ese dinero en Brasil y también capturaba ese dinero, el tesoro brasileño capturaba ese dinero en el sistema financiero internacional. Posteriormente hubo también algunos préstamos que se dieron de la entidad binacional con el capital internacional financiero, es decir, con algunos bancos privados, ¿no? Pero todas esas deudas que se tuvieron se han pagado. Yo creo que eso es muy importante y creo que también es importante que pensemos en el futuro. Si bien puede haber un interés académico en lo histórico, el trabajo y el desafío que tenemos a futuro es demasiado importante. Entonces, debemos concentrar nuestras energías en pensar en lo que vamos a hacer en las condiciones tan favorables que tenemos de esa energía tanto de Itaipú como de Yaceretá y de una Itaipú mucho más prolija que Yaceretá. Porque muchas veces hablamos de Itaipú y colocamos la tinta en Itaipú y de manera muy conveniente dejamos que Yaceretá haga lo que quiera. Es decir, que los administradores de Yaceretá hagan lo que quieran. Es muy conveniente, ¿verdad? Es decir, dejar Yaceretá para mí y los míos y entonces queda Itaipú una discusión pública. Entonces, es muy importante que no olvidemos que tenemos dos centrales hidroeléctricas binacionales. Una con bastante prolijidad desde el punto de vista de manejo financiero que es el caso de Itaipú que si bien no es totalmente transparente y eso es una queja que tenemos en la academia y voy a recordar aquí que en agosto del año pasado cuando estudiantes de ingeniería de diversas carreras de ingeniería de la facultad politécnica nos invitaron al profesor Fabián Cáceres y a mí a un debate sobre los beneficios que se habían obtenido de la negociación de la tarifa 2022 solicitamos información datos datos números a la Itaipú binacional sobre dónde están los beneficios que recibió Paraguay Itaipú no respondió ocultó esos datos y utilizó una chicanería diríamos así jurídica en el momento de responder cuando en realidad son recursos nuestros no son recursos de Itaipú es decir legalmente sí pero finalmente Itaipú es nuestra y de los brasileños porque es que en Brasil la Itaipú inclusive con el gobierno de Bolsonaro que es un gobierno bastante polémico inclusive con el gobierno de Bolsonaro fue mucho más transparente con el pueblo brasileño publicando todos los convenios que venían siendo firmados y los montos con las entidades de los gastos sociales del dinero de los 220 millones de dólares de beneficios que fueron transferidos al sistema eléctrico brasileño para que el sistema eléctrico pague menos inclusive de lo que pagó Paraguay el año 2022 todo eso es transparente del lado brasileño ¿por qué no puede ser transparente del lado paraguayo? ¿por qué ocultar? quien no debe no teme se dice ¿no? entonces quien tiene las cuentas claras no oculta información Itaipú margen derecha no Itaipú binacional margen derecha y eso es culpable el gobierno paraguayo comenzando por el presidente de la república que es el que representa al gobierno el funcionario público al que nosotros le otorgamos la facultad de administrar el país él es el principal responsable le agradecemos a nuestros seguidores que nos están viendo en facebook y que también están haciendo sus consultas ¿verdad? por ejemplo Roberto Antonio Ortiz Palacio pregunta ¿qué es lo que más conviene a nuestro país en esta situación? imagino que estará preguntando tras cancelar la deuda también Víctor Emilio Candia consulta ¿cuál sería la estrategia en el camino de negociación? viene una negociación importante que es el anexo C supongo que a eso se estará refiriendo o si no que nos aclare de vuelta Víctor Emilio también consultan si a partir de ahora podemos pensar en bajar el costo de la energía si puede volver a explicar eso si el profesor hablaba ya usted profesor de los beneficios a grandes rasgos económicos y sociales que nos ofrece esta cancelación de deuda y le queríamos preguntar precisamente para los consumidores de energía eléctrica en Paraguay para usted para mí que pagamos nuestra factura de Ande ¿qué beneficios puede traernos? bueno como Jesús decía o como la Biblia se dice tú lo has dicho de hecho pagamos nosotros la factura de Ande entonces esos 63.500 millones de dólares pagamos nosotros finalmente los consumidores de Ande y los consumidores de todo el Brasil de las concesionarias finalmente pagamos nosotros entonces tiene que haber un reconocimiento para quienes pagamos la cuenta para los usuarios tanto de Brasil como de Paraguay es lógico que se espere una revaca es decir si hicimos un esfuerzo todos para pagar 63.500 millones de dólares y una deuda que en algunos casos es discutible pero hicimos ese sacrificio todos pagamos nuestras cuentas nuestras facturas de Ande es lógico que haya un reconocimiento al usuario que pagó parte de la deuda que somos nosotros la otra parte la pagaron los brasileños la mayor parte pero pagamos nosotros otras cuentas entonces es lógico ahora ahí nuevamente no hay que hacer un uso político de la información porque el hecho de que por ejemplo la tarifa baje 50% no significa que se tiene que transferir ese número 50% a la tarifa de Ande ¿por qué? porque la Ande cuando nos brinda a nosotros el servicio no tiene solamente la compra de energía de Teipú como costo ese costo puede ser 35% 40% pero el resto tiene que ver con la inversión en las redes de transmisión con distribución con las comercializaciones y con otros costos entonces para tener una idea si baja 50% la tarifa de Teipú eso podría significar máximo maximorum un 20% rebaja en las tarifas para los usuarios finales en principio y digo máximo maximorum esto si la Ande decide transferir ese beneficio de pagar menos su factura que tiene con Iteipú transferir al usuario ahora hay que ver una situación ahí muy importante que es la situación financiera de Ande porque a mí como usuario si me interesa pagar menos por la factura de Ande pero lo que más me interesa es tener el servicio de calidad ¿de qué me sirve pagar estoy pagando 550 guaraníes por kilovatio hora más o menos ¿de qué me sirve pagar por decirlo así 400 guaraníes kilovatio hora si el servicio va a ser malo si no voy a tener ese servicio 24 7 es decir las 24 horas de los 7 días de la semana de todas las 52 semanas de un año ¿de qué me sirve? y a la industria menos entonces a mí me interesa como usuario que la empresa eléctrica también sea sólida del punto de vista financiero y pueda realizar las inversiones necesarias para que el servicio que me llega a mí a usted y a todos los seguidores que son usuarios de Ande sea de excelencia entonces la Ande tiene que hacer sus cuentas ¿no? de esto voy a de esta renta vamos a decir por un gasto evitado por la reducción de la factura de esto bueno esto necesito para pagar mis cuentas ¿sí? para pagar inversiones y esto entonces puedo transferir al usuario ¿sí? también se podría pensar que parte de lo que podría ser transferido al usuario en términos de tarifa pueda provenir de los gastos sociales ¿no? pero ahí estamos entrando en un campo yo diría fangoso que hay que analizarlo bien porque el hecho de que se transfiera ese dinero a una reducción tarifaria va a significar que vamos a dejar de invertir en otras áreas entonces habría que de cierta manera hacer una un análisis de qué es lo que conviene más ¿no? y hablando de los gastos sociales yo creo que esos gastos sociales tienen que ser totalmente transparentes ¿no? en este momento ni siquiera sabemos cuáles fueron los gastos sociales del año 2022 no sabemos no sabemos ¿no? aquí en Paraguay no sabemos en Brasil saben acá no no sabemos entonces realmente este esos gastos sociales en principio yo diría que sean transferidos ¿no? y en esto muchos colegas también piensan lo mismo tendrían que ser transferidos para el para el gasto público paraguayo hacia el presupuesto general de gastos y que lo manejemos aquí internamente ¿no? para que tengamos mayor control en principio ¿no? ahora a partir de ahora ya nos habló que depende de la ANDE en parte ese análisis técnico financiero ¿verdad? para que paguemos menos nuestra cuenta de luz a partir de ahora podemos decir que Paraguay va a recibir más dinero más regalía de la dinacional o eso no tiene nada que ver profesor en este momento no tiene nada que ver si vamos a recibir los mismos valores ¿no? los mismos valores ¿no? y si continuamos con la misma estrategia aplicada en el año 2022 que aplicó el gobierno paraguayo ¿no? de aceptar una reducción de tarifa sin ningún beneficio adicional si continuamos con esa estrategia la que se aplicó hasta ahora Paraguay no va a tener ningún otro beneficio adicional a no ser la reducción de la cuenta este de factura de ANDE ¿verdad? lo cual también es reducción de la factura de Electrobras o NBPAR y una reducción mucho mayor que la factura de ANDE porque contrata mayor potencia ¿no? entonces este si seguimos la misma estrategia y si no hacemos nada si no negociamos ¿sí? entonces Paraguay no va a recibir ningún beneficio adicional los royalties van a ser los mismos en valor unitario va a variar de acuerdo a la producción cuando se produce más energía entonces se va a tener más dinero pero el valor vamos a decir unitario de los royalties ¿no? y de la cesión de energía finalmente continuarían los mismos ¿no? si seguimos la misma estrategia es la estrategia que se siguió hasta ahora porque la pre-revisión del anexo se cedió en el año en el año 2022 tuvimos una reducción de tarifa pues ya pagamos una parte de la deuda si ya teníamos una reducción del componente financiero de la estructura de costos del servicio de electricidad ¿no? solamente que la estrategia fue no pedir nada a cambio bajar la tarifa pero no pedir nada a cambio si continuamos con esa estrategia Paraguay no va a recibir ningún otro beneficio por lo menos financiero adicional si del punto de vista de energía y las cuestiones que ya hemos conversado sobre la ANDI y su factura con ITEIPU hay quienes por ejemplo profesor sostienen que lo más conveniente es que baje la tarifa siempre y cuando poniendo una condición siempre y cuando esté garantizado que Brasil no ponga atrás para que Paraguay exporte la parte de la energía que no consumimos a precio de mercado y a terceros países eso es posible si es posible pero a ver yo creo que la tarifa de ITEIPU tendría que bajar y es bueno que baje pero hay que diferenciar lo que es la tarifa de ITEIPU del precio de la energía paraguaya que nosotros le estamos vendiendo entre comillas cediendo a Brasil que además de la tarifa tiene un plus que se llama cesión de energía entonces a mí lo que me gustaría es que esa tarifa de ITEIPU sea baja pero que la cesión de energía sea mayor es decir que ese precio de la energía a Brasil el precio de nuestra energía excedente que le cedemos a Brasil sea mayor y por eso nos interesa porque ese plus es adicional que recibimos como cesión de energía lo recibimos solamente nosotros de Brasil es plata que entra a nuestro bolsillo la tarifa es una plata que sale también de nuestro bolsillo la tarifa de ITEIPU sale también de nuestro bolsillo claro pagamos todos los costos en el momento que estamos pagando la factura de Andes estamos pagando parte de esa tarifa de ITEIPU mientras que la cesión de energía es algo que nos sale de nuestro bolsillo entra en nuestro bolsillo es platita fresca entonces la tarifa de ITEIPU tendría que ser más baja al ser más baja tendríamos esos beneficios que pueden ser transferidos de acuerdo a lo que la Andes decida y cuánto al usuario la industria tendría una energía más barata habría condiciones inclusive más favorables en ese sentido para atraer industrias nuevas industrias en decir tendríamos una ventaja porque como preguntaba el colega aquí Roberto creo ¿no? que es lo más conveniente lo más conveniente es que nosotros consumamos esa energía eléctrica en Paraguay en el transporte eléctrico es más conveniente que consumamos esa energía en nuestra industria es más es más importante que consumamos esa energía en nuestros servicios en nuestras casas en todo caso eso es lo que más nos conviene ¿sí? no hay la venta a Brasil es una cuestión transitoria es algo que se está dando pero va a terminar tiene fecha de vencimiento es decir dentro de 10 años posiblemente ya no tengamos tanta energía y tal vez ni siquiera tengamos energía para para exportar vamos a tener posiblemente necesidad de tener mayor generación y eso tenemos que pensar por eso que es importante tener beneficios financieros adicionales de la negociación que vamos a hacer porque parte de esos beneficios adicionales se llama utilidad resarcimiento royalties sesión inclusive parte de esos beneficios financieros tienen que ir al sector eléctrico no solamente para que nuestro servicio sea de excelencia desde el punto de vista de transmisión distribución sino también para pensar en generación futura de energía eléctrica con otras fuentes alternativas de energía en este momento tenemos todo depositado los huevos en una sola canasta que es un sistema hidroeléctrico de una misma cuenca que si tiene sequías como hubo en los últimos tres años nuestras tres centrales hidroeléctricas están en riesgo se ponen en riesgo mientras que si tenemos otras fuentes alternativas como solar que sería creo que la primera opción eólica tal vez pero es un recurso que está muy alejado el recurso principal está en el noroeste del Chaco paraguayo y traer esa energía hasta acá va a salir caro entonces en principio sería solar porque la energía solar está distribuida de manera un poco más homogénea que el recurso eólico entonces debemos invertir también en nueva generación hidroeléctrica pero lo que más nos conviene es acá ahora con relación al discurso de vender la energía en el mercado brasileño u otros países hay que ver otros países quién Bolivia no tenemos ninguna conexión con Argentina bueno veamos el caso yacireta ya tenemos antecedentes con Argentina con la zona yacireta veamos en ese caso tenemos también el caso de Emsa que le vende directamente a la empresa de emisiones hay que ver entonces ese caso que es bastante favorable si se podría a través de ese tipo de negociación tener mayores beneficios pero habría que negociar eso con Brasil porque en el tratado por más que haya abogados que dicen que sí yo entiendo al menos que no nos permitiría en principio vender esa energía a terceros países ahora el gran mercado es Brasil el gran mercado tenemos conexión tenemos una conexión con el sistema eléctrico brasileño a través de Noda y Teipú tenemos esa conexión a través de Furnas que Furnas tiene una estación conversora que no pertenece a Teipú pertenece a la empresa brasileña Furnas que está en Foz de Iguazú que es la conversora la estación conversora y a través de esa estación conversora podemos vender energía en el mercado brasileño pero el mercado brasileño es un mercado bien complejo y variable y en reales nosotros no podemos ir al mercado brasileño como un agente privilegiado porque no existe según la ley brasileña un tratamiento discriminatorio a un agente en el mercado brasileño si vamos al mercado brasileño de energía tenemos que ir como un agente cualquiera y vamos a tener que vender nuestra energía en reales y someternos a las reglas del mercado eléctrico brasileño para que tengas una idea en este momento brasil está pagando por la energía paraguaya excedente que es cedida a brasil del orden de 50 dólares el megavatio hora claro que de eso 40 corresponden a la tarifa y 10 dólares más o menos a la compensación por sesión de energía si fuéramos en este momento a vender energía en el mercado eléctrico brasileño ahí tenemos algunas opciones tenemos el mercado regulado tendríamos que competir en ese caso con energía existente la energía existente está con contrato del orden de entre 20 a 25 dólares el megavatio hora en este momento la mitad de lo que nos está pagando Brasil en este momento en dólares pero nos pagan en reales y sería un mercado difícil de entrar también porque el otro mercado que tenemos el otro ambiente de mercado que tenemos de contratos es el de contratación con usuarios libres es decir con consumidor libre que le dicen es un mercado que está creciendo pero el año pasado estaba a 35 dólares el megavatio hora este año está entre 25 y 30 dólares el megavatio hora y está el famoso mercado de oportunidad el mercado spot ese mercado en tiempo real que tiene un precio que se llama precio de liquidación de diferencias que es un precio que varía durante el día durante la semana tiene correcciones ese precio está hoy día en el orden de 15 dólares el megavatio hora puede llegar a valer 100 200 dólares el megavatio hora pero ojo los 100 150 200 dólares el megavatio hora en ese mercado spot que se llama es un precio que se da cuando no hay agua y no hay lluvias generalmente en las estaciones secas es decir sería más o menos invierno final del otoño y del invierno y por momentos es decir y nosotros no tenemos la posibilidad de guardar toda esa energía para venderla solamente en ese momento a no ser que convirtamos esa energía a hidrógeno y esperemos entonces el momento que está la energía más cara y vendamos convirtamos otra vez el hidrógeno a energía eléctrica y vendamos en ese momento en ese mercado pero las condiciones son muy especiales es algo un poco ideal lo que estoy diciendo pero al convertir a hidrógeno y después energía eléctrica hay una pérdida fantástica de energía allí que dudo que compense entonces yo creo que si vamos a ir lo que más conviene en el sentido de negociar por ejemplo con Brasil yo creo que lo que más nos conviene es negociar con el gobierno es decir tener un contrato de gobierno a gobierno entre las altas partes y una tarifa en dólares en todo caso es esta compensación o una tarifa especial si queremos nosotros por ejemplo comprar toda nuestra energía y venderla a Brasil y bueno le podemos entonces definir una tarifa en dólares pero habría que ver con quién hay gente que dice no pero podemos vender acá en Paraguay muy bien el brasileño te va a decir muy bien y cómo hacemos para tener esa energía en Brasil porque a mí no me sirve energía en Paraguay vamos a tener que pasar por una estación conversora y ahí vamos a tener que pagar seguramente alguna tasa utilizar todo el sistema brasileño es decir no es una una posibilidad tan sencilla así como la gente dice mi recomendación sería si vamos a negociar con Brasil no vamos a utilizar esa energía acá es excedente que tengamos un contrato por un contrato país 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 en dólares en condiciones bien definidas y una tarifa que puede ser 50 si hoy día parece que está parando 50 nuestra energía podemos mantener ese precio para el futuro y va a ser muy conveniente para nosotros mantener 50 muy conveniente esa energía excedente 50 o más no es el precio de mercado es más que el precio de mercado entonces mucho ojo con ese tema el precio de mercado porque esa esa categoría precio de mercado en Brasil no existe son varios mercados y es muy cambiante nosotros nos conviene tener un buen precio en realidad decía precio justo desde luego en el acta de Fodio Iguazú decía precio de mercado precio justo justo para nosotros sería un buen precio yo creo y si es mejor que el precio de algún mercado brasileño eléctrico entonces mejor para nosotros entonces yo creo que tendríamos que tener un contrato más bien país a país y en todo caso si queremos ingresar al mercado eléctrico brasileño que lo hagamos mediante una alianza estratégica con un comercializador brasileño y ahí hay un comercializador brasileño que tiene mucha experiencia y es uno de los principales comercializadores que se llama Coppel está aquí del otro lado el estado Paraná es la empresa eléctrica del estado Paraná empresa con la que tenemos relaciones históricas desde la época de Acarae entonces yo diría hagamos un contrato de ese excedente que vamos a tener mientras no usemos la energía acá país a país y en todo caso veamos parte de esos excedentes comercializar conjuntamente con una empresa comercializadora brasileña Coppel comercializadora por ejemplo en ese mercado eléctrico brasileño para ver las cosas hay que probarlas para ver cómo funciona porque si uno coloca todos los huevos en esa canasta vamos a decir así del mercado eléctrico brasileño y después los precios bajan hay mucha lluvia cuando hay mucha lluvia los precios bajan y no somos adivinos por más que existan todos los supercomputadores hoy día uno no puede prever lo que va a pasar de ahora a cinco años adelante en metrología entonces no sabemos si va a haber mucha agua a futuro tuvimos tres años secos esos años secos se pueden repetir estadísticamente cada 20 años pero no sabemos con los impactos que tenemos del cambio climático esos periodos pueden ser modificados y la duración de los fenómenos climáticos como el caso de la sequía que tuvimos se pueden prolongar antes la sequía era de un año ahora fueron tres años secos es decir es muy complicado meterse en esa negociación y decir que comercializando en el mercado eléctrico brasileño vamos a ganar más podemos ganar más si podemos pero también podemos perder entonces hay que probar yo diría probar parte de esa energía que tenemos excedente podemos hacerlo otra vez no ande solita allá como agente de mercado porque mire nos vamos a ir allí a un a un mercado que en el ambiente por ejemplo del consumidor libre hay pirañas nos van a devorar ellos tienen más experiencia que nosotros nosotros vamos a ser novatos en ese mercado vamos a estar rodeados de abogados de ingenieros es decir que tienen experiencia de más de 20 años en comercialización ciertamente nos van a devorar y los impuestos también porque los impuestos en Brasil la presión tributaria en Brasil es del 39% para cualquier contribuyente brasileño y una empresa brasileña va a estar sometida un agente que comercialice en el mercado eléctrico brasileño como agente reconocido va a estar sometido a ese tratamiento impositivo y todas las reglas que existen laborales etcétera que son mucho más rígidas que en Paraguay como cualquier otro agente a no ser que el gobierno brasileño fíjense que el gobierno paraguayo condiciones especiales pero va a ser muy difícil no creo que dé por ejemplo a Paraguay la posibilidad de comercializar en Brasil como un agente especial no creo ahora ya me decía profesor que lo más conveniente es el caso que se pueda consumir toda esa energía aquí en nuestro país ya sea electromovilidad cambiando a poco la matriz energética la ANDE a propósito la administración nacional de electricidad está construyendo una nueva subestación y una línea de transmisión de 500kb Itaipú Iguazú con lo que Paraguay retiraría el 100% de la energía que le corresponde en Itaipú esa obra va a servir va a ser útil yo creo que también es un ícono histórico en el sentido que por lo menos esa energía habrá capacidad de traer hasta allí nuestra energía la totalidad de nuestra energía ahora el otro el otro tema es consumir esa energía con esas obras solamente nos podemos consumir en todo territorio nacional es decir se va a poder traer se va a poder abastecer hasta ese punto pero después otra cosa es consumir por diversas razones no solamente es una cuestión de red es cuestión de tener capacidad de poder consumir uno no incrementa el consumo de energía eléctrica del día a la noche o por la voluntad a no ser que tenga un contener de criptomonedas ¿no? un contener escondido ¿verdad? allí conectado a la red ahí sí se puede dar una ahora una discusión que sí eso es conveniente o no para el país de hecho dependiendo de los valores a los que lleguen los contratos puede ser conveniente para la ANDE en todo caso vender esa energía la estaría vendiendo con un factor de carga muy elevado puede inclusive ser conveniente para la ANDE pero eso la ANDE tendría que responder y finalmente profesor al menos de parte mía ¿qué desafíos vienen ahora para Paraguay tras la cancelación de la deuda de Itaipú sabemos que desde agosto obligatoriamente al menos tiene que empezar a revisarse el anexo C que todavía no tenemos tarifa definida en 2023 no tenemos y bueno ¿qué desafíos qué retos se le presentan a Paraguay? y yo creo que tener en primer lugar solían dos dos desafíos grandes ¿no? el de tener una política industrial y una política de transporte una política de los sectores económicos sectores consumidores de energía coherente con esa disponibilidad de energía más barata que va a ser sin duda ¿no? a futuro de tener una política industrial por ejemplo apoyar el tema del hidrógeno verde apoyar estas grandes empresas que se están instalando ¿no? tenemos Paracel Omega Green es decir tenemos grandes empresas que van a producir bueno en el caso pulpa de celulosa pero fíjese el caso de pulpa de celulosa es muy interesante porque se puede generar alrededor de Paracel en el norte de Paraguay un clúster es decir un conjunto de empresas que fabriquen por ejemplo papel higiénico ser un gran exportador de papel higiénico cartones para embalaje ¿no? y todas esas empresas eso no lo va a hacer para hacer pero pueden venir industrias a instalarse para fabricar papel higiénico para gran parte de la región diríamos así cartones para embalaje en fin se puede formar todo un clúster de industrias alrededor de estas de estas grandes empresas que se están instalando en el país y tenemos las condiciones y tenemos energía para eso y energía que va a ser barata entonces yo diría hay un desafío industrial que debe buscar siempre generar mano de obra es decir no solamente consumir energía consumir energía pero generando mano de obra entonces hay que ver está el desafío del hidrógeno verde está el desafío de un clúster diríamos así de industrias que pueden instalarse alrededor de las industrias de pulpa celulosa están las industrias que van a producir biocombustibles en el caso del hidrógeno el hidrógeno verde se puede convertir a metanol verde es decir también puede haber un complejo industrial con base en el hidrógeno es decir hay todo un desafío de consumir esa energía en los sectores industriales en los segmentos industriales y también en el transporte como ya dije y por otro lado tener estrategias bien definidas de negociación con Brasil y tener personas capacitadas no solamente sino con experiencia para negociar con Brasil tenemos gente con una larga experiencia hay que escuchar a la gente por más que uno esté de acuerdo de punto de vista político lo que piensa la otra persona puede tener una experiencia que puede ser muy valiosa para esa negociación a futuro escuchar a los expertos que durante tantos años estuvieron en negociación con Brasil tener negociadores íntegros íntegros patriotas así que no persigan solamente sueldos y honorarios muy elevados sino que piensen en que están negociando algo que va a servir para sus hijos sus nietos mis nietos para que haya un patriotismo también en eso entonces además entonces de tener estrategias bien claras para la negociación tener negociadores con experiencia con patriotismo y en esa negociación yo les diría algo muy sencillo tarifa baja para la ANDE tarifa baja pero precio elevado de nuestra energía para Brasil eso es lo que nos conviene Profesor muchísimas gracias por acompañarnos gracias también a los seguidores por estar con nosotros fue una cita más de diálogos última hora 50 años seguimos recibiendo consultas de nuestros usuarios y vamos a trasladarla al profesor que se va despidiendo y también que nos deje una reflexión o algo que haya quedado allí en el tintero Andrés Olmeo por ejemplo de Fernando de La Mora pregunta ¿por qué el Estado no incentiva al uso de vehículos eléctricos incluyendo motos y bicicletas? ¿por qué no aplicar un subsidio para la compra o algún incentivo? y Roberto Sosa consulta ¿qué pasa si en un punto Paraguay y Brasil no se ponen de acuerdo ya que ambos países tienen el mismo derecho? ¿quién define el tema? ¿o qué institución? bueno comienzo respondiendo a esa última pregunta ¿no? si no llegamos a ningún acuerdo ¿queda el anexo C tal cual como está? es decir es muy conveniente para Brasil en ese sentido si no hay un acuerdo queda se establece el status quo ¿no? desde el punto de vista legal ¿verdad? y vale lo que lo que está valiendo en este momento ¿no? es decir no hay ninguna el tipo no va a dejar de funcionar no va a dejar de operar ¿no? es decir va a operar pero las condiciones van a ser bastante favorables para Brasil si es que no hay un acuerdo tenemos que perseguir un acuerdo ¿no? y eso no es sentarse a pelear es sentarse a hablar con este socio a un acuerdo tenemos que llegar ¿no? eso creo que es muy muy importante que tengamos en cuenta ¿no? y la otra pregunta que venía es sobre la electromovilidad ¿por qué no hay incentivo? ¿por qué? mire nosotros en la facultad politécnica trabajamos en la política energética 2040 y una de las metas de corto plazo que habíamos establecido en esa política energética que fue aprobada por decreto en el año 2016 ¿no? esa política establecía que los instituciones públicas tuviesen metas para comprar vehículos eléctricos ¿no? en la renovación de sus flotas no se cumplió ¿y por qué no se cumplió? no sabemos es decir no hubo allí una obligación para las instituciones públicas ¿verdad? a pesar que el decreto decía que era de cumplimiento obligatorio para instituciones públicas no se cumplió porque no había un organismo que hiciera el seguimiento de esa política energética con mano dura había sí instituciones pero no con mano dura ¿no? eso hay que hay que seguir tener una política hay que buscar cómo seguir más cuando hay algo bastante conveniente ¿no? y la automovilidad tiene una vamos a decir una barrera ¿no? que son los intereses económicos que hay alrededor de los combustibles mucha gente gana mucho dinero en el sector de combustibles esa importación de combustibles ¿no? y esa comercialización ¿no? son grupos económicos muy fuertes ¿no? que no sé no sé si pudieron influir en estas decisiones no puedo decir eso porque no hay pruebas pero lo único que puedo decir es que existen intereses de grupos económicos muy fuertes en que el sector de combustibles importados se mantenga y que no haya un crecimiento rápido también del sector de movilidad eléctrica ¿no? ahora si hicieron algo estos grupos económicos o no ya no me consta profesor muchísimas gracias estuvimos con el profesor doctor Victorio auxilia Dávalos y quien les habla Adrián Cáceres gracias por habernos acompañado una vez más en diálogos última hora 50 años y los esperamos la próxima semana gracias profesor por venir con mucho gusto cuando quiera